Sí, ya sé que tenemos la final de Champions, pero no se puede hablar solo de la final de Champions, ya que la semana que viene muy probablemente se anunciará el fichaje de Mbappé por el Madrid y quiero hablarlo con Collins. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues sí, la semana que viene el Madrid fichará al que para muchos es el mejor jugador del mundo, el Kylian Mbappé, y lo anunciará y lo hará como campeón de Europa o como finalista de la Copa de Europa, ojalá que como campeón de Europa. Y quiero reflexionar con Collins el significado de todo esto, la trascendencia de todo esto a lo que nos puede llevar este hecho. ¿Qué tal, Javi? Hola, Ramón. Pues muy bien, encantado. Un placer, como siempre, estar contigo. A ver, está claro, ¿no? Esta semana nuestras cabezas solo están en la final de Champions, es evidente, ¿no? Que es así, pero la semana tiene muchos días, no sé cuándo se publicará este vídeo, sé que lo estamos grabando el martes y no podemos ignorar el hecho de que el Madrid la semana que viene anunciará el fichaje de Mbappé, el que para muchos es el mejor jugador del mundo. Y claro, hablábamos antes, ¿no? De empezar a grabar, que no recordábamos un hecho similar, ¿no? El hecho de que el mejor equipo del mundo, ¿no? Porque yo creo que el Madrid va a ser considerado como tal, gane o pierda la final de Champions, ojalá que la gane, ficha al que es considerado mejor jugador del mundo. Quizás pasó con el Madrid de los Galácticos cuando llega Zidane o cuando llega Ronaldo, pero no sé si tenían ese estatus tan claro ellos, ni si el Madrid tenía ese estatus también tan claro. No era un Madrid tan consolidado, me da la sensación, o con tanta perspectiva de futuro. Y sin embargo, este sí que lo es, ¿no? De hecho, Mbappé llegará a un equipo donde habrá otros jugadores que para algunas personas serán los mejores jugadores del mundo también, ¿no? Esto es tremendamente atípico, ¿no? Sí, sí, bueno, el paradigma es la situación de que los tres grandes favoritos, luego ya veremos si se confirman o no para ganar el Balón de Oro, hoy son tres jugadores que van a estar en el Real Madrid. Entonces, claro, esa situación sí que se ha dado en otros momentos, ¿no? El Barça de Guardiola sí tuvo ahí a Messi, ni está ahí a Xavi en el podio, pero es cierto, yo no recuerdo un caso igual de un equipo que haya fichado al mejor jugador del mundo. Decías antes de la época de los Galácticos, tampoco creo que el Madrid tuviera en aquella época una consideración del mejor equipo, ¿vale? Sí que quizás el que más había acumulado, más estrellas había acumulado, pero la consideración de mejor equipo no lo sé y tampoco Ronaldo Nazario era el que fichamos, el mejor jugador del mundo, era un jugador ya con unos problemas físicos evidentes, que aún así le daban para ganar una liga solo, pero no era lo mismo, no era lo mismo. Y lo que más sorprende es casi la aceptación de todo el mundo, como si no pudiera tener otro destino, pero esto no es la afición de Madrid, es que internacionalmente todo el mundo da por hecho de dónde va a ir, si no hay, ¿no? Entonces es que eso es lo que más sorprende. Sí, más allá de la información que algunos hemos ido dando, es que era muy gracioso preguntarle a Guardiola o preguntarle a Arteta o a Klopp por Mbappé, y que casi lo que primero que saliese fuese una risa, ¿no? Es decir, pero si ya sabéis dónde va a ir cuando salga el PSG, ¿no? Como diciendo, no estamos ni en la competición y no es un tema económico, evidentemente, porque el City puede ofrecerle más dinero a Mbappé, no tengo ninguna duda. Pero era como la aceptación de que es un destino ya absolutamente marcado, es crónica de un fichaje anunciado, y como que Mbappé no podría jugar en otro equipo que no fuese el PSG, que es donde ha jugado, o el Madrid, ¿no? Y claro, toda esta seguridad de la gente, ¿no? Que yo creo que en esa seguridad va implícito, ¿no? Que se considera que Mbappé es un jugador del Real Madrid, de la dimensión del Real Madrid y que por eso es el único destino que puede tener. Claro, lleva aparejado también, y lo estamos viendo en las últimas semanas, Javi, como ya diversos actores del fútbol, entrenadores como Quique Sánchez Flores, como Luis García, dicen, buf, aquí lo que se viene, me decías tú antes, ¿no? Dices que es una dinastía anticipada, las dinastías siempre se comentan a posteriori, ¿no? Jordan ganó pues seis anillos, Kobe y Saquil ganaron tres, y después volvió a ganar con Gasol y tal, pero siempre es a posteriori, ¿no? Nadie decía Kobe y Gasol van a ganar muchos anillos. Este Real Madrid parece una dinastía anticipada, ¿no? Porque parece un conjunto de estrellas, ¿no? En el mejor momento de su carrera. Pues otro hecho insólito, ¿no? El hecho de que las hegemonías se cuentan a posteriori de suceder o de consolidarse, pero no se anticipan. O sea, aquí todo el mundo da por hecho, o cuando menos prevén una hegemonía de Real Madrid. A nivel nacional, es que va a ser muy difícil pensar en otro escenario, tanto por la potencia de Real Madrid como por la presumible debilidad o fragilidad de los rivales, incluso a nivel europeo. Es que está el City, pero fíjate, ese horizonte del City que ya se avecina, Guardiola no queda un año, ya es prácticamente seguro que el año que viene será su última temporada. La incertidumbre de esa sanción, que igual tiene relación con que Guardiola no siga, eso es una buena pista, ¿eh? El hecho de decir que Guardiola diga que el año que viene ya adiós, lo esté filtrando a todos sus periodistas de cámara, pues igual invita a pensar que igual si le sancionan, ¿con qué se quedaría el Madrid si el City cae? Es decir... Pero es verdad que la perspectiva a cinco años vista, claro, con la edad de los jugadores del Real Madrid, es que casi podríamos decir, Javi, que el enemigo del Real Madrid sería el propio Real Madrid. Es decir, ¿cómo se produce esa integración de Mbappé en un grupo absolutamente sano? Pero bueno, esa salud nunca se puede garantizar a futuro, porque surgen problemas realmente, o sea, desgraciadamente personales, ¿no? Entre la gente, pero dices, casi el reto sería que uno más uno fuesen más de dos, ¿no? Incluso, ¿no? En el Real Madrid, es decir, que consigan realmente ensamblarse como un equipo que haga que la suma de individualidades sea lo que parece que debería ser. Claro, es que antes decíamos, es insólito el hecho de que el mejor jugador del mundo fiche por el mejor equipo del mundo, o uno de los dos mejores del mundo, si lo preferís. Pero eso es lógico porque, claro, uno va a, se tiende a compensar, ¿no? Uno va al equipo donde tiene más espacio, a donde tiene más capacidad para destacar. Mbappé puede entenderse lo de Mbappé como, bueno, pues que es un hándicap, que vaya a un equipo donde tiene a Vinicius de Estrella, tiene a Benning, ojo, el liderazgo. Hablamos mucho del juego. ¿Cómo jugarán? Vinicius, Mbappé, yo creo que eso va a ser el menor problema. Los grandes jugadores, y no son tópicos, los grandes jugadores, los pones a jugar, y no van a encontrar, ellos mismos van a encontrar el espacio, no sé, no hay problema. De hecho, muchas veces en Madrid, natural, este año, tienden a juntarse los tres por la izquierda. O sea, es que muchas veces vemos en el campo a Bellingham, Vinicius y Rodrigo en 10 metros, los tres ahí triangulando, y eso ha generado muchos goles por la derecha, porque todo el equipo rival se vuelca y dejan el espacio para que Fede o Carvajal entren por derecha. Pero luego está el liderazgo. Luego está el tema del liderazgo de, ojo, que claro, Bellingham es un referente para el público, sobre todo para el público, para la afición, para los medios de conducta, ha conseguido una ventaja enorme en ese sentido, y bueno, pues vamos a ver cómo hace Mbappé para ganar su espacio ahí. Lo de Kylian es casi un movimiento que lo lees en clave de desesperación. Es decir, es un chico que ha hecho una apuesta voluntaria o forzada, porque no tenía otra por el dinero, es decir, porque las condiciones contractuales le obligaban a ello o no, ha apostado por eso, pero digo que es una apuesta desesperada en el sentido de, bueno, ya está, ahora necesito ganar. O sea, es que ahora necesito ganar, no puedo, se me pasa la rot, ¿no? Y antes voy a citar un simil baloncestístico. Me recuerda cuando Kevin Durant dice, me voy a los Golden State porque yo quiero ganar un título. Claro. Tienen a todos, estos están ganando así NBA por un tubo, y me voy allí, aunque sea una congestión de estrellas, pero me voy allí porque necesito ganar un poco de esto, ¿no? Mbappé necesita ya ganar, ganar lo gordo. Sí, 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 no, completamente, completamente. Yo creo que también, esto ya lo debatiremos en el futuro, ¿no? Seguramente, pero en las condiciones económicas que por lo menos a mí me constan en las que llega, me hace pensar que está poniendo lo de ganar por delante de otras consideraciones y que esto también no deja de ser una aceptación de la grandeza del Madrid y de que, bueno, por el hecho de llegar al Madrid hay que, bueno, pues hay que dejar otras cosas un poco de lado, ¿no? No digo olvidarlas, ni mucho menos, pero que no sea lo principal, ¿no? Que no sea el motivo principal. Y es que, sí, cuéntame, cuéntame. No, sí, te quería apuntar una cosa y es que obviamente las Copas de Europa es nuestro objetivo, nuestro horizonte, nuestro anhelo mayor, es evidente la competición más importante. Pero probablemente este Madrid hegemónico es más hegemónico, no tanto por los títulos, no tanto, sino, hablamos de hegemónico por la plantilla que está conformando. Pero creo que esa derivada tiene, los títulos tienen menos importancia que las decisiones que han tomado. O sea, para el Madrid es más importante lo que ha pasado con Camavinga, con Chua Mení y con Mbappé, que no los propios títulos. O sea, que Chua Mení haya querido ir a por él públicamente, el Liverpool, el PSG, a saco. Que ha dicho, no, es Real Madrid. Que Bellinga le hayan puesto un cheque en blanco, que Guardiola ya reconocieron que estuvo dos horas taladrando de la cabeza por teléfono y que ha dicho, no, no, gracias, es Real Madrid. Que Camavinga otro tanto y que todos, añado a la ecuación, que es que por Hendrick han estado, por todos, el Chelsea, el City, todos, el Barça, todos, y que todos ellos hayan elegido Guller, que todos hayan elegido a Real Madrid, eso es un puñetazo en la mesa, en un contexto, un club de estado, alucinante. O sea, ha reventado esa injusticia del fair play financiero que Madrid quiere intentar corregir con la Superliga, ya la ha reventado con su propio prestigio. Sí, 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 sí. Es el, ¿cómo le llamo? Le llamo Hughes de una manera muy concreta, es el prestigio reputacional, ¿no? O la superioridad reputacional del Real Madrid que lo que te hace es, bueno, pues encarar todo este tipo de circunstancias, de competiciones, por jugadores, con una ventaja sideral sobre el resto, que además continúas alimentando a base de triunfar en ese tipo de operaciones. Es decir, cada operación en la que te llevas el gato al agua aumentas más la diferencia con el resto porque precisamente lo que estás es construyendo eso, ¿no? Ese prestigio reputacional, esa ventaja reputacional que tiene el Real Madrid en este tipo de cosas, ¿no? La verdad es que será un reto, ¿no? Será un reto el no fastidiarlo. Eso es lo que aparentemente, ¿no? Uno piensa, oye, a ver cómo conseguimos no fastidiar esto. Pero, bueno, quería reflexionar contigo rápido, ¿no? Cuéntame. Otra. No, quería decir que el otro día decían, hablábamos con un amigo con respecto a estos nuevos valores que surgen en Musiala. Y es curioso que lo dicen en Alemania, no es la prensa, no es la caverna. Lo dicen en Alemania que los dos muestran interés en sus círculos privados por ir a Real Madrid. Cuando sabe un jugador y dice yo quiero ir a Real Madrid, yo quiero ir a Real Madrid. Y claro, la gente se desespera. Encima todos quieren ir a Real Madrid, que es de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Bien, pero es que, claro, tú planteatelo. Es que el Madrid en los últimos 10 años ha jugado seis finales de la Copa de Europa. Es que Musiala, ¿qué edad tiene? Musiala tiene la de Bellingham. 20 para 21. 20 para 21, por ahí. Es que estos chicos, desde los 10, 11 años, estos chavales, solo han visto ganar a Real Madrid. Sí, sí, sí. Que para ellos, el sumo de su imaginario, lo que han visto racionalmente desde críos, es a Real Madrid. Por ejemplo, estos chicos no tienen constancia. La última vez que vieron ganar una Copa de Europa del Barça fue en el año 2015. 15, sí, sí. Ya, fíjate, va para 10 años. Sí, sí. 10 años. Es que no tienen, ellos no han visto ganar al Barça. Ellos se lo han visto ver ganar a Madrid. Es que es lo normal, que ya cada vez, aquella era que sí que tuvo un efecto a la hora de generar aficionados y de, bueno, de captar la atracción de los grandes jugadores jóvenes, sin duda, el Barça de Messi, Guardiola, todos estos, tuvo un efecto, pero sí que se va diluyendo. Ya no queda gente joven que recuerde a ese equipo y, sin embargo, lo que recuerdan es lo único que han visto, que es un Madrid campeón. Eso, es que cada alimenta, cada victoria alimenta, ¿no? La siguiente, esa es la sensación que hay y la verdad es que, la verdad es que es así, ¿no? Es demoledor, es demoledor por el resto en estos momentos competir con el Madrid por este tipo de talentos. Javi, muchísimas gracias por este rato, nos trasladaremos a tu canal, no sé si querías añadir algo más, pero ojalá, ojalá que este sea un vídeo, bueno, pues que preceda a una nueva Champions del Madrid, que no nos olvidemos que es, por supuesto, lo más importante. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, le mando un abrazo. Claro. No.